Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios, y en esta oportunidad en el capítulo dieciséis de Deuteronomio. Capítulo dieciséis de Deuteronomio, Antiguo Testamento de la Palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces en el versículo primero. Dice así la Biblia, Guardarás el mes de Aviv, y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás, y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y por la mañana regresarás, y volverás a tu habitación. Seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Jueces y oficiales, pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios.